¡Canalero! 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 ¡Con Chiqui! ¡Con todo! ¡Porque vos sos un canalero de corazón! Sí, se siente bien, como te digo, regresar a primer lugar, que ahí fue donde pasamos la mayor parte del torneo y ahorita que contra Cuilapa lo volvimos a recuperar, se siente en calidad y como te digo, a seguir trabajando, que el domingo tenemos otro encuentro y a seguir luchando para estar más alto en la tabla general. Son partidos que nadie los quiere perder, pero lastimosamente nos tocó perder hoy un desacierto atrás, pero feliz que estamos adentro ya dos equipos de Santa Rosa. Sí, un saludo para la afición que nunca nos ha dejado solos y que siempre nos ha respondido, cuando vamos mal o vamos bien y esperamos llegar lejos ahorita en llaves y un saludo muy grande. ¿Qué más les puedo decir? Alegres por este partido tan bueno, pues creo que el otro equipo jugó muy bien también, no hay que hacerlo de menos, fue un gran partido, pero la suerte nos ayudó, pues gracias a Dios ganamos. Sí, sí, me admiro en Cuilapa también porque apoyó bastante, creo que hasta más gente de Chiquimulía vino, fue un gran partido, creanlo que, pues lastimosamente tiene que salir un ganador, pues la mala suerte la tuvieron ellos, pues nosotros de suerte ganamos, pues gracias a Dios que todo en paso es lo mejor. Claro, yo soy alcalde, yo soy alcalde, yo voy a apoyar al deporte, porque me encanta el deporte, crecí desde pequeño apoyando al deporte y creo que hasta que me muero voy a dejar el deporte. Chiquimulía, Cuilapa también, que mi amigo Cacarrala, pues los saludo cariñosamente, pues que sigamos adelante, apoyémoslos aquí, pues todos modos, este es un juego, es una alegría, creo que todos la pasamos bien, sufrimos un poco, pero gracias a Dios no pasó. No, nosotros sabíamos que los clásicos no se juegan, se ganan, este era un clásico, veníamos motivados nosotros por el resultado que fuimos acá el fin de semana a Fraijanes, creo que si fuimos a hacer un buen partido de visita, por qué no lo íbamos a hacer acá en casa, verdad, entonces estábamos concentrados en ganar y ganar, no había otra alternativa que solo ganar y gracias a Dios se nos dio el resultado para esa linda afición, verdad, sí, saludo a toda la afición, verdad, que siempre nos apoya. Ultra que siempre está con nosotros en las buenas y en las malas, igual a la familia, verdad, igual a un saludo también para la nena, verdad, que siempre mira la transmisión y siempre está mencionando mi nombre, es mi fan niña de Dana, igual para mi primo Pirri, que siempre no se pierde ni un partido de nosotros, verdad, saludo para ellos porque ellos son los que lo motivan a uno, siempre a dar el máximo, verdad, igual la familia, la familia que siempre está con nosotros, verdad, nunca lo abandonan a uno, son los que cuando uno más los necesita, siempre están ahí apoyándolo a uno. Tratamos la manera de cortarle los circuitos a ellos porque son muy verticales ellos en las transiciones y los muchachos se aplicaron a la perfección y eso hizo un buen trabajo, aguantó en el primer tiempo y parte del segundo, lo mismo que Ronnie Canté, que llevaban marcas específicas, verdad, casi no se acostumbra a hacer eso, pero hoy queríamos ganar y pues se aplicaron bastante bien y el premio para Ronnie, verdad, su labor, el colazo que metió de una jugada que trabajamos durante la semana siempre, verdad. Es que el equipo a donde quiera que iba a jugar siempre iba con todo y juega uno, juega otro, siempre no desentona. Hoy vamos a descansar algunos muchachos que están jugando a medias porque lo han venido haciendo por algunas lesiones, no hemos podido tratarlos bien por la situación económica, verdad, y pues tenemos un poquito de tiempo para tratarlos. Un saludo muy importante, verdad, para mis hijas que espero estén viendo la transmisión, siempre son mi aficionado número 12, las que dan fuerzas para seguir adelante, a las que me debo, verdad, en ir. La verdad que es una afición donde yo como autoridad pues no me puedo meter, usted bien lo sabe, yo creo que la afición es afición y cada uno tiene sus derechos de alegría, de lo que sea, ha dado un partido muy reñido, un partido muy bueno, la verdad que ambos equipos se portaron, se vieron el talento para jugar, yo creo que siempre va a haber un resultado a favor de cualquier equipo. La verdad que sí, son tres equipos del departamento que vamos a, estamos peleando el ascenso, yo creo que Cuilapa ya ascendió y ahí es donde estamos ya para, pues la verdad nada más que agradecer el buen partido que se hizo acá de visita y pues nos vamos con un partido perdido, pero la verdad un partido jugado que de verdad a criterio mío el gol que se anuló pues fue gol. La pelota mete el centro, le espera Oliver, lo quiso jalar, tira, cante, gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Porque vos sos un canalero de corazón.